¿Cuál es el reto del luchador, de la lucha libre en general, para capturar la atención de las nuevas generaciones que tienen tantas distracciones, que tienen tantas opciones digitales? ¿Cuál es el reto del luchador para cautivar a estos niños que están aquí? Mira Enrique, yo creo que la clave de todo esto es entregarte al máximo, brindarte al máximo arriba del ring, brindarte al máximo en lo que haces, en lo que representas para los niños. O sea, tú eres un luchador, si eres un atleta, no importa si eres rudo o técnico, si representas algo para ellos, motivarlos a que te sigan. Sí hay muchas distracciones como las plataformas, redes, un sinfín de tecnología, pero bueno, creo que a la gente, al aficionado que le gusta la buena lucha libre, siempre va a prevalecer ahí. Tú lo estás diciendo, tú ya tienes años en esto, siguiendo la lucha desde que eras un niño. Entonces, eso es lo que te digo, o sea, sigue la tecnología avanzando, pero creo que la buena lucha libre mexicana llegó para quedarse. Platícame, ¿cómo ves, desde tu punto de vista del gladiador, del luchador, cuál es la diferencia entre la afición de México a la afición mexicana de los Estados Unidos? ¿Cómo los compararías a los aficionados? Bueno, mira, es lo mismo en este sentido, de que la gente es muy entregada, somos mexicanos a fin de cuentas, solamente que es diferente del país, pero también hay gente conocedora aquí en Los Ángeles, aquí en el este de Los Ángeles, aquí en Ángeles, en varios lugares de aquí del este de Los Ángeles, hay gente que no es conocedora, es gente que viene de México. Entonces, la gran diferencia solamente es el país, porque la gente sigue pidiendo lucha libre mexicana, la muestra está que aquí estamos nosotros, algunos representantes de la lucha libre mexicana, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que a la gente le gusta, la buena lucha, la lucha libre mexicana, la lucha entregada, la lucha de pesos completos, que eso es lo que hace más, más, una lucha más completa para mí. Y ahora, pláticame un poquito de tu punto de vista del luchador de Los Ángeles, el luchador local, que hay talento acá, pero ¿tú cómo lo evalúas? ¿Qué necesita el luchador de Los Ángeles para catapultarse a hacer figuras como lo son ustedes, verdad? Porque aquí el aficionado está ávido de verlos, ustedes vienen desde México, vienen de gira por acá, pero el luchador de aquí, ¿qué necesita? ¿Cómo lo evalúas y cuál sería el empujón que necesita? Mira, yo te voy a decir una cosa sinceramente, yo a mi punto de vista, a mi nivel de opinión, yo siento que es cuestión de ir a buscar, de ir a batallar, de ir a buscar un lugar en México, de ir a sufrir, de ir a picar piedra, de ir a empezar. Aquí a lo mejor tiene un nombre, pero es a nivel local, eso no es malo, al contrario, eso es muy bueno, ¿por qué? Porque todos empezamos de alguna manera, yo no empecé siendo junior, o sea, yo tuve que picar piedra, yo tuve que foguear, yo tuve que tomar experiencia, tuve que salir a las chicas, pero también aquí lo importante es esto, que salgan de la zona de confort de su ciudad, aquí lo tienen todo, a lo mejor tienen su trabajo, tienen todo, pero a lo mejor en otro país no, en México no, pero esa, esa es la clave, tienes que batallar, darte a conocer, saber, darle a saber a la gente que existes, que estás haciendo un trabajo y que la gente lo nota. Finalmente, ¿cuál es la responsabilidad que llevan ustedes, que son juniors, que llevan a costas un legado de alguien que ya había aportado este personaje, de mantenerlo y elevar el nivel de ese personaje? ¿Cómo encaran esa responsabilidad y cuáles son los retos al que se enfrentan que un luchador que no es un junior no se enfrentaría? Sí, mira, bueno, la verdad, siempre lo he dicho, lo sigo diciendo, yo soy bendecido, soy, soy, este, la verdad, me siento honrado, me siento halagado de seguir siendo el continuador de la máxima leyenda, ¿no? Como siempre lo he dicho yo, la verdad, creo que, este, soy bendecido, ¿por qué? Porque sigo siendo lo que me gusta, sigo legado de mi padre, sigo poniendo el nombre de alto, en alto de mi padre, como siempre lo mando en lugares estelares. A lo mejor mucha gente piensa, como tú lo acabas de decir, que muchos chavos que no son juniors, pero mucha gente piensa, porque, ah, es que ellos son juniors y ya la tienen en la mesa servida, ¿no? En mi caso, o sea, en mi caso, yo no hablo de nadie más, en mi caso, yo, yo empecé como todos, empecé a picar piedra, empecé, o sea, de alguna manera, ¿para qué? Para qué, para tener la, la, más que nada, tener, este, esa experiencia para representar esta, esta máscara. Entonces, no podía, voy a debutar y ya voy a ser sin Carl Jr., no, porque imagínate, o sea, vas, eres novato, no tienes experiencia, o sea, tienes que foguearte, son muchas cosas que, que hay un camino largo que recorrer para representar a una máscara tan grande, yo siempre lo he dicho. Entonces, a veces la gente piensa que, ay, es que ellos son juniors y ya tienen en la mesa servida, no, a los juniors, con más razón, nos critican, nos comparan, pero yo siempre he dicho, es que nunca va a haber comparación con los padres, pues, bueno, en mi caso, mi padre, o sea, hizo una gran historia, que yo, la verdad, no hay, no hay comparación con él alguna, ¿por qué? Porque él fue un grande y lo sigue siendo de la lucha libre, es una gran leyenda. Entonces, creo que la verdad, este, aquí lo importante es seguir echándole ganas, entregándonos al máximo, preparándonos, entrenando, dándolo mejor en cada arena que nos presentemos, si es una arena chica, una arena grande, sea en cualquier país que nos presentemos, yo siempre le he dicho, de mi parte, siempre que vaya una persona a algún lugar, a ver que va a luchar sin cara al junior, me brinda al máximo, ¿por qué? Porque yo, es el sacrificio que hacen estas personas a llevar a su familia, a sus hijos, le pongo un boleto, y yo, 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 yo lo que siempre quiero, que se hagan contentos de una buena función de lucha libre, donde va a estar sin cara al junior.